bueno pues más de lo mismo otra novedad 2020 de cineti ignition se llama indium power idri por supuesto idrida acción 113 250 caña bastante potente color espectacular 24 ton 560 gramos el rojo este muy bonito caña preciosas todo montado fuyo por supuesto el precio es bastante aceptable de esta caña es guapísima caña bonita y muy bonita es muy bonita su hídrido hay en condiciones montan fuyi pesa poquito por supuesto viene con su funda pero vaya caña bonita también rojo demoledor rojo que tiene